Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Hoy os voy a enseñar los ganadores del sorteo BIPAL Pero primero os quiero decir disculpas por no subir vídeos Ahora grabaré unos poquitos de vídeos más Os explicaré por qué, mirad Todo esto es lo que tengo que ir de hacer de la mudanza Haciendo la mudanza, mirad como está todo He hecho ya el nuevo 10 portes de cosas Mira el ventilador de mi dormitorio, la he quitado Tengo que cambiar los cables eléctricos, las cajitas Mi niña que es muy chiquitita, también hay que cuidarla ¿Qué? Es papá grabando un vídeo Y tengo que hacer varias, mirad como está todo, ¿lo ves? Recogiendo, enseñaré como están los canarios Porque para que veáis que subo los vídeos Os los mostraré, pero mirad como lo tengo todo Esto por aquí, mitad Todo eso ya despejado y limpio Los canarios hay limpio también Allí no está la cosa del final, me la llevo todas las cosas a los canarios Esto es basura Esto lo tengo que ir limpiando absolutamente todo Los canarios ya os grabaré 4 o 5 vídeos muy interesantes Muy buenos para ahora, ¿eh? Y aquí lo que me queda ya de canarios Que me queda esta de aquí Esta con una cría Y aquella de allí Me queda Y ahora Por eso os digo que Ahora mismo no puedo Además también, que os lo digo, ¿eh? Que no hay problema Mi padre se ha operado Y mi padre tiene también animales Tiene de todo y tengo que estar cargo de él Porque no se puede desde ahora mismo mover de la operación Y también estoy muy, muy liado Así que os pido perdón y que me comprendáis En poco voy a subir varios vídeos, ¿eh? Varios vídeos muy buenos Y ya mismo a despedirnos de este aviario Y el nuevo aviario Está ya mismo Está quedando muy, muy Que muy bien Lo estoy grabando Como lo voy haciendo poco a poco Pero Y espero que os guste Y seguro Yo creo que os gustará Mucho más grande Más limpio Con lo mejor Le estoy intentando poner lo mejor para los canarios Y bueno Y ya poco a poco Iré subiendo En fin Vamos a ver Los ganadores del sorteo, ¿eh? Los pondré por aquí Que también los comentarios Pero es que esto Oigo la mudanza Reformado Muy, muy liado El canal El canal, ¿eh? Vamos primero A meternos A las páginas nuevas Concurso Youtube comentarios Nos metemos ahí Aquí Ahora nos vamos A mi página Y a los sorteos Regalo de suscriptores Concurso Bipal Os recuerdo Sigue abierto El concurso también De Vinci Y el de la aula De 15.000 Que llevo ya 12.500 Suscriptores Más o menos Cogemos el enlace Copiar Lo metemos aquí Y pondré Escogeré A los tres primeros Les en teoría Todos los comentarios Después los revisaré Que estén suscritos Y que estén Todos con todos los requisitos Para que Estén Así que escogeré a seis Lo apuntaré aquí Que es más o menos El aviario nuevo Todos los circuitos Que le estoy metiendo Y los enlaces Y de aquí Los voy enlazando Para hacer la electricidad Que también Lo estoy acabando Ya lo mostraré Todo Lo apuntaré aquí A ver quién le ha tocado Está todo ahí apuntado Pues vamos Rando Vamos allá El primer ganador Bipal Daniel Acero Fernández Tiene nombre de meta Daniel Acero Fernández Fernández Y su contacto Daniel Acero Fernández No Yo los puntos aquí Los miro así Mira Voy a apuntar Nada más Los nombres Y como miro el vídeo Después miro Mucha gente Están Mira Menudo que tu pequeño Serás una gran canaricultora De esos peros Que le gusten los canarios Como no le guste Como le guste La madre Papáña Que no La madre Ni funifa No le gusta Pero a mi hija Como le gusten los canarios Te vas a enterar Lo que vamos a montar Mi hija y yo En fin Daniel Acero Pues felicidades Te lleva 5 kilos de pasta Bipal Vamos a coger otro William López Ah no Que lástima Por no poder Concursar Saludos Guatemala No puede Lo siento Amigos No se puede Este no No me dejan No me dejan De enviar Daniel Fernández López Pasta de cría Bipal Felicidades Otro Daniel Daniel Fernández López Después Después miro el vídeo Y lo envío A ver Lo voy a copiar Aquí bien Para enviarle El email Que le ha tocado Y el tercero Genardo Sánchez No ha puesto nada Pues no vale Otro más Juanma CN Concurso Pasta Bipal A ver Lo voy a apuntar Aquí el tercero Juanma CN El tercero Y voy a coger Tres de reserva Antonio Pájaro Lástima Antonio A ver Si alguno No cumple Lo ha tocado En los En los En la página amiga De Luis Ortiz Ángel Faro Y G con 68 Si no lo ha tocado Te ha tocado a ti Antonio Pájaros Y voy a coger bien Para El contacto Y vamos a darle Otro más Juan Carlos López Sánchez Juan Carlos López Sánchez Lo voy a poner De quinto Vaya Juan Carlos López Sánchez Bueno Enhorabuena A los afortunados La pasta Norma Con uno No puedo Escribir Más Más cruzado Y espero Que me entendáis Y ya mismo Tendréis Nuevos Y mejores Vídeos Que tengo Preparado También Nuevo ordenador El aviario Completo El equipo Completo Y cambiaré La forma De hacer Los vídeos Mejores Espero que os guste Más Y Mil millones De gracias Por ver Mi canal Y perdonad Que os tengo Un poco Abandonado Y lo sé Pero es que Me corre Mucha bulla Mudarme Me quedan Solo 5 días Para irme Y enhorabuena A todos Y espero Que os toque Muchas veces Muchos concursos Y veis La publicidad Para más concursos Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de los youtube Hasta luego